Hola, soy Javi y os presento mi exposición El tarot del Dios de los Tres. La exposición se llama igual que el tarot que he realizado, que es el tarot del Dios de los Tres. Entonces, este tarot es un juego en el que yo también he realizado un juego, un juego conceptual y simbólico de elementos que me interesaban, donde el animal es el protagonista de la baraja y a partir de ahí como que lo revisiono con símbolos y con mitos de diferentes tipos de culturas que más o menos están conectados, que todos podemos identificarnos con ella. Entonces, me parecía eso como muy interesante. El Dios de los Tres es el nombre que utilizo, digamos que es como mi alter ego artístico y al final es un proyecto en el que vas a dotar mi vida profesional y casi vital. Surge en un momento, digamos, como de crisis en el que yo tengo que reinventar las propias cosas en las que yo tengo que creer.